¿Qué hay muchachos? En este vídeo venimos a hablar de Fashion Souls Voy a hablar sobre mis armaduras favoritas, mis sets de armaduras que más me gustan, claro, en Dark Souls 3 Comenzamos el vídeo hablando de mi armadura favorita, como ya sabéis, es la que utilizo en la mayoría de mis vídeos Se trata del set del caballero anillado, este set se puede conseguir en el DLC de la ciudad anillada, todo completo Derrotando a los caballeros anillados, como podéis ver tenemos una muy buena defensa, sobre todo de poder físico Aquí si leemos la descripción, una armadura negra deforme de los caballeros anillados La armadura de los primeros hombres se forjó en el abismo y traiciona ligeramente la vida Por esta razón los dioses vertieron un sello de fuego sobre esta armadura y quienes la poseían Estéticamente tenemos ahí un aro en el pecho de fuego, tiene pinta de ser como un agujero negro Porque parece que es negro y que no tiene fin Luego también tenemos la capucha que me ha costado horrores conseguirla Tenemos un par de cuernos en los hombros, unos guanteles bastante tochos Y el efecto de fuego que es como si estuviéramos brillando, como si estuviera quemando la armadura La verdad que estéticamente y también el tema de jugabilidad y demás Es una de las mejores armaduras que podemos conseguir en Dark Souls 3 Continuamos Este set me gusta mucho ya que gracias a esta armadura me pude pasar Dark Souls 3 a nivel 1 Se puede conseguir en el camino de sacrificios, prácticamente al principio del juego Se trata de la armadura de caballero caído Como veis tenemos muy buena absorción de daño físico Armadura de una orden de caballeros caídos ya disuelta Aunque huyeron sufrieron muertes prematuras El tejido raído y pardusco oculta un duro metal oscuro que proporciona una protección fiable contra el fuego Apenas se distinguen los majestuosos grabados de oro de la superficie Bien, tenemos una armadura con muy buena defensa Vale, buena absorción de magia, de fuego, de electricidad Y lo más sorprendente de todo es que es muy muy ligera y que se puede conseguir al principio del juego O sea que para niveles bajos nos va a ir genial Ya que tenemos buena protección Y bueno, vamos a poder rodar sin ningún problema Ya veréis, probadlo Y me contáis ¿Os recuerda este personaje? Pues sí señores Se trata de Soler ¿Vale? El NPC principal de Dark Souls 1 Pues también podemos conseguir su set completo Solamente tenemos que intercambiar unos cuantos objetos En el cuervo que hay ahí en el santuario de lazo de fuego ¿Vale? Ya a cambio pues recibiremos esta pedazo de armadura Ahí como veis con el sol grabado en el pecho Con un cubo de metal en la cabeza Y una pluma roja Armadura del sol Yelmo de hierro Plazalete de hierro Y grebas de hierro Que ya parece ser que tenemos una poca menos de defensa ¿Vale? Pero bueno Si queremos hacer un pequeño homenaje a Soler de Astora Pues este es el momento Armadura de cota de malla Y abrigo blanco Con una gran representación del símbolo sagrado del sol El actuando elegido por un singular caballero del adulto solar De una época anterior El símbolo lo pintó el caballero Pero la armadura nunca tuvo ningún poder especial Ni sagrado Ni de otro tipo Como decía Estéticamente se ve genial Si queremos pasarnos al juego con el abuide Soler Pues este es el momento ¿Vale? No lo he utilizado demasiado Ya que bueno Prefiero otras la verdad Pero es un gran detalle Mirad aquí Haber traído aquí La armadura de Soler en Dark Souls 3 No me preguntéis por qué Pero esta Yo diría que estéticamente Es la que Bueno junto con la del caballero anillado Es de la que más me gusta Y es que Da como un poco de miedo Enfrentarte a enemigos con esta armadura Es una armadura Ya veis con detalles Muy muy buenos Ahí tenemos una pequeña capa De un hilo ¿No? De tela Que esta parece rescrebajada Yermo Armadura Guanteles Y Grebas Del caballero precursor Como veis El físico más alto hasta ahora De 14 con 4 Una auténtica barbaridad Bueno Ni que decir Tiene que esta armadura Este ser Lo podemos conseguir Derrotando al caballero precursor Creo que es el que está En el gran archivo ¿Vale? Una vez que lo derrotemos Pues automáticamente Conseguiremos todo su set Armadura De un caballero precursor De Irythil Está envuelta En un aire Levemente frío Los caballeros Recibían Los ojos del pontífice Pero estos Los transformaban En guerreros salvajes Y perturbados Que solo sabían servir Como guardias Estúpidos Estúpidos Pero que revientan Como en ningún otro enemigo De Asul 3 ¿Eh? Quiero recordar Que nos enfrentábamos A 3 O 2 A lo largo del juego ¿Vale? Se me viene a la cabeza Ahora mismo 2 Aquí nos encontramos Al principio Y luego el del gran archivo Ah Y luego otro que hay Ahí en ese En la zona de Armadura Asesino de dragones Ya veis Que estéticamente Se ve brutal ¿Vale? Y bueno Ni que decir tiene De que es una de las mejores Armaduras De Dark Souls 3 Ya ves Estéticamente Es que se ve brutal Más de uno de vosotros Habrá hecho cacotas Al verme vestida así ¿Eh? Ser del caballero negro Este caballero negro Eh Apuesto A los que Bueno Que a todos los que Habéis visto el vídeo Bueno Todos los que hemos jugado Dark Souls Tanto el 1 Como el 2 Como el 3 Cual sea Hemos sufrido Una derrota Aplastante A manos de estos enemigos Seguro que hemos muerto Muchas veces Enfrentándonos A estos Pedazos De bichos Yelmo Armadura Guanteles Y grebas Del caballero negro Bueno Superamos la anterior Defensa brutal También tenemos un peso Bastante elevado Esta armadura Bueno Se puede conseguir Derrotando a los caballeros negros La van soltando Por fascículos O bien No la soltará Uno Eso ya depende De la suerte Que tengamos Armadura De los caballeros negros Que deambulan Por la tierra Los caballeros Sirvieron a Win El primer señor Y lo siguieron A las llamas Tras su enlace Se convirtieron en cinizas Pero siguen Deambulando Por los reinos terrestres Aquí por suerte No nos encontramos A demasiados Vale Sobre todo En una zona Vale En el santuario De enlace oscuro Como se llamaba Las tumbas olvidadas Si señor Ahí lo podemos Nos podemos enfrentar A bastantes Que nos soltarán Este pedazo de sed Unos de los mejores sed De todo Dark Souls 3 Algo que en defensa Se refiere Claro Brutal Tiene detalles Muy muy buenos Os suena Este pedazo De voz Uno de los voces Más poderosos De Dark Souls 1 Artorias Este sed Se puede conseguir Comprándoselo A la sirvienta Allí en las tumbas Olvidadas Por Unas 46.000 Almas Nada más Y nada menos Vale Pero a cambio Podemos obtener Uno de los sed Más emblemáticos De Dark Souls 3 Yelmo de caballero lobo Armadura de caballero lobo Guantilla de caballero lobo Y grebas del caballero lobo Peso bastante decente Y defensa La magia un poco mala Y elasticidad un poco peor Pero bueno Haciendo honor Al caballero lobo Artorias Vamos a ver Armadura de un caballero Mancillado por la oscuridad Del abismo La capa de color azul oscuro Está húmeda Y siempre permanecerá así Un caballero derrotado Solo dejó atrás La sangre del lobo Y su legado de deber La legión de los no muertos De farro se formó Para aportar su antorcha Pero la armadura De estos vigilantes Del abismo Sugiere su eventual fin Estéticamente se ve Bastante bien Me mola mucho Ese toque azul Con ese toque Parece ser plateado Un poco dorado también Los guanteles son la hostia Y ahí tenemos Un pequeña Una pequeña Bueno Coletillo de samurái También un set Que me gusta mucho Y que bueno Es un poco complicado De conseguir Ya que nos tenemos Que enfrentar Al asesino de dragones Que hay en el lago Al final Ya del Bueno De una de la zona Del DLC De la ciudad Anillada Un enfrentamiento Opcional Pero si lo derrotamos Conseguiremos Gran cantidad de almas Y sobre todo Este pedazo De set Ya el mod El asesino De dragones De hierro Armadura De asesino De dragones De hierro Guanteles Y grepas Peso considerable Vale Muy pesado Exorción de guardia Muy buena también Coraza de hierro fundido De la antigua Armadura Del asesino De dragones La armadura Derrotada Por el Adalí De la ceniza En Lothric Fue víctima De la corrosión Hasta que se cayó En un pantano abismal Donde fue poseída Otra vez Por el recuerdo De la caza Estéticamente Se ve brutal En comparación Con la otra Con la armadura Asesino De dragones Esta es Más oscura Vale Parece que en la oscuridad Se olvidó todo Su color dorado Y luego parece También Que hay En el casco Vale Tenemos Esa forma ahí Puntiaguda En ambos lados También tenemos La faldita La capa La contra Que es pesada Cuesta un poco De conseguir Pero a cambio Tendremos Un Con una defensa Pues bastante buena Esta armadura Me trae Grandes recuerdos Ya que con esta armadura Fue la primera vez Que me cargué A midir Vale En modo tanque Yo creo que era nivel 2 Pues gracias a esta armadura Vale Pude derrotar A ese pedazo De bicho Si bien Habéis seguido el lore Este NPC Llamado Lab No es ni más y menos Que Patches Que ha perdido la memoria Vale Y el mod de Lab Armadura de Lab Guantel de Lab Y Grebat de Lab Yo creo que es un set Que mayor Defensa Tiene De darse un 3 Y gracias a ella Que me puede cargar a midir Y claro está Antes Era bastante manco Ahora si manco Pero algo menos Entonces Ayudo bastante La verdad Armadura de acero Del amnésico Lab Esta armadura blindada Que cubre el torso Sin dejar La más mínima rendija Ofrece Una firme defensa Apta para ocultar Un cuerpo Ahuecado Incluso La propia Identidad Esta armadura Se puede conseguir En el DLC De la ciudad Anillada Vale Cuando hayamos Completado Toda la quest Del app Pues automáticamente La conseguiremos Una armadura Bastante Tocha Bueno Bastante Rudimentaria También Peso Ya veis que hasta Me cuesta rodar En nivel elevado Pero En tema de defensa De las mejores De Dark Souls 3 Y aquí hablando Un poquito de armadura De Dark Souls 3 Bueno Si os ha gustado Seguiremos hablando Seguiremos haciendo Un Fashion Souls Solo tendréis que apoyar El vídeo Darle like Comentar Que os ha parecido O que armaduras Creéis Que son las mejores De Dark Souls 3 Y no olvidéis Suscribiros Nos vemos Adiós